El viejo y pregunte si vienes conmigo, así de ya yo lindiaré. Y el viejo, muy ufano, me respondió. Les vaques de mi ocasa, lindo les vio. Morino era moridera, que descolorida está. Desde el día de la boda no has de chiado de llorar. No has de chiado de llorar, ni tampoco de chivir. Morino era moridera, que descolorida está. Morino era morir. Lo que hace es que todo, lo que hace es que se engan timidos. Lo que hace es que se engan timidos. Y el viejo conmigo, soñar, que descolorida está. Y el viejo, lo que hace es que se engan timidos. No hay chocos, no hay chocos, no tienen su pauta. Malmahn, el malo es que se engan timidos. ¡Ey! 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 Cuando más te quiero, oye, y se siente las maneras... Cuando quiebre la cama, donde fue en verdad, mi oreja... ¡Ey! Y en el medio de mi yo Hay una fuente que diga por nuestro corazón, por nuestro pan ¿Dónde estarán? ¿Dónde explicaré?